Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. Eh, la sá del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. Ah, los espectadores. Ah. Eh, la sá que te echa a la playa. Para eso, eh. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era a las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo vi, la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina. Era a las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho a jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto el sur, para allá, para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y tú... Y tú... Y tú... Y yo te voy a lavar y encontré la paella. Y tú... Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces metí entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira donde llega el agua. ¡Azabate! Y ya van a aguantar restaurar. ¡Azabate! ¡Había subido la marea! ¡Azabate! ¡Esto! Hay que hacer más... Hay que hacer más horas con los dos sacos de arro. ¡Azabate! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡SUSANTE! ¡JESUS! Con el baño y con la paquilla. El cocinero. Nos vea. Venga, para Sevilla. Y me, 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 y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me, me cobró el tío la paquilla. Me cobró. y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy eso me mató me mató